A partir del 15 de julio y hasta el 3 de septiembre estarán abiertas las prescripciones para los equipos interesados en participar. Freddy Flores, jugador profesional de Alianza Petrolera, extendió la invitación para que ningún niño se pierda de esta fiesta deportiva. Un saludo muy especial a todos los niños, que no hayan de creer en sus sueños. Es una hermosa copa que para todo el mundo va a estar pendiente. Y bueno, por aquí hay muchas ventanas abiertas para cada uno de los niños que van a estar presentes en esa copa de Gursito Fresca Leche y que no hayan de creer en sus sueños. Asimismo, en la gala de lanzamiento estuvo presente Mateo García, quien hace unos años disputó esta competición y hoy en día forma parte de la Selección Colombia Sub-15. García señaló que este torneo es una ventana para demostrar todo el talento futbolístico. Decirle a todos los muchachos que viven la experiencia al máximo en este torneo tan lindo y tan importante, que se juegan para algunos, decirles que mucha disciplina, mucho esfuerzo, mucha constancia y que disfruten este torneo al máximo. A partir del 9 de septiembre comenzarán los encuentros de esta nueva edición de la Copa de Yogursito, la cual espera construir al posicionamiento deportivo de Santander como potencia en el fútbol base.